Como ven, estamos en el edificio del Parlamento Europeo en Bruselas. La delegación, el equipo de Euskal Herriabildo, lleva negociando estas dos últimas semanas su inclusión en uno de los grupos de la Cámara y este mismo mediodía el grupo GUE-NGL nos ha aceptado como miembros de pleno derecho. Junto con ello, Euskal Herriabildo va a trabajar de forma muy estrecha con el grupo de la Alianza Libre Europea. Siguiendo y trabajando a favor de las tres grandes reivindicaciones u objetivos de Euskal Herriabildo. Colocar una resolución democrática para el conflicto vasco en la agenda europea, justicia social y, como no, el derecho a decidir.